para una familia que no entiende donde hay bastante machismo y donde hay de todo y a mí también me ha costado mucho en la vida adaptarme a pensar lo que pienso hoy en día voy a llamar gay para incluir más ¿un gay nace o se hace? para explicar a la gente porque alguno no lo sabe el clásico padre no, no, porque es tu culpa que le regalaste no sé qué, que has hecho no sé qué un niño o una niña lo ves de este pequeño pequeñito que tiene algo diferente no sé cómo decir para no ofender pero piensa en lo siguiente cada uno tiene el suyo cada uno es único en su manera y se reconoce de este pequeño no sé, no sé, esto quería decir ¿por qué les cuesta aceptar? no lo sé te puedo decir lo que yo sentí desde que yo era niño porque es que recuerdo que tenía como unos 4 o 5 años y si es verdad que yo siempre he sido como de admirar la belleza y veía tanto a las niñas muy bellas como a los niños muy guapos o sea, veía es que yo me imagino que tú en algún momento has sentido cuando estabas pequeño en algún momento tuviste las ganas de darle un beso a una niña porque te gustaba o llegaste a imaginarte dándole un beso a una niña a mí esto me llegó a suceder con niñas y con niños con ambas pero sabía que un niño no podía decir nada porque estaba muy mal porque estaba la burla porque esto y esto fue lo que intenté esconder pero yo lo sabía y me provocaba era algo que estaba dentro de mí o sea, independientemente yo sé que la educación a nivel infantil es muy difícil es un tema muy delicado que casi nadie quiere hablar pero a ver los héteros saben en el momento que les gusta una chica y esto puede suceder a los 6, a los 7, a los 8 esa ilusión de quererle darle un beso o ir de la mano con una niña eso mismo que sucede con ustedes a mí me sucedía igual y lo pensaba tanto con una niña que era muy bonita o con un niño que era muy guapo de la misma manera lo viví si es verdad que cuando empecé a probar relaciones con chicos fue lo que más me gustó hasta ahí y continué viviendo la vida de esta manera pero es que eso está dentro de uno y pienso otra de las cosas que yo pensaba que no puede ser no es una decisión porque si fuera una decisión ¿qué sería lo más fácil? lo más fácil sería ser hétero nadie me va a juzgar nadie me va a mirar mal nadie va a hablar de mí ni voy a ser el mariquito que mi país era el mariquito ¿sabes? no voy a hacer esto si fuera por decisión o por elección lo más fácil sería lo que la sociedad acepta no lo contrario a esto ojalá y uno pudiese decidir y decir hombre soy hétero ¿sabes? y me gustan las chicas y no voy a pasar por nada de esto no tengo por qué ahí no estoy de acuerdo contigo Blake quiero decir yo sé que lo dices en la intención de cómo se ve en tu país pero al menos cómo se ve aquí no es una decisión es que sale es tu naturaleza y no se puede ir en contra de naturaleza nunca no se puede reprimir el deseo más irrefrenable que es el del amor es que es lo que intento decirte que si fuera una decisión sería mucho más fácil escoger el camino donde no vas a ser maltratado donde nadie te va a maltratar ni a decir que lo que eres está mal si fuera una decisión todos elegiríamos el camino más fácil o la mayoría por lo menos ¿a quién le gusta elegir un camino en el que te van a tirar piedras? a mí a mí porque nadar contra corriente te pone más fuerte bueno eso nadar contra corriente siempre pone más fuerte y además yo siempre digo que cuando veas que todo el rebaño va a un sitio desconfía apartate porque van porque van al despeñar al despeñar claro pero este despertar cuando ha sido llamándolo despertar de decir oye yo soy yo ¿con qué edad? salió fuera a decir no sé a los 20 yo esto soy si no nos va bien esto es porque esto yo soy seguro que ha creado algún trauma algunas cosas que te no sé si esto te ha llegado con el culturismo no sé si me explico algún trauma lo ha creado cuando aceptaste tú el mundo como era y tú imponerte y decir no yo soy así esto soy yo en realidad algo que te puedo decir es que a pesar de la situación en mi país que todo siempre ha sido mal visto ser gay yo cuando en mi familia o mi mamá o mi papá tocaban el tema yo me enfrentaba cada vez que ellos decían hay que ser marico cualquier cosa de ser gay que ellos hablaran que estaba mal yo siempre me enfrentaba y mi herramienta era una de las cosas que yo siempre comentaba porque yo veía situaciones familiares donde eran familias héteros que vivían muy infelices o discutían peleaban golpeaban a la mujer pero ¿qué importa eso? yo le llegué a decir varias veces recuerdo que tenía unos 12 14 años y le llegué a decir a mi mamá ¿qué importa con quién está la persona? si mira a tu amiga que está con el esposo y vive infelices y lo maltrata a ti no te debería importar es que la gente sea feliz independientemente de con quién decida estar ¿por qué te tiene que importar que esté con una mujer o con un hombre? cuando veo tantas parejas héteros que se maltratan que viven una vida infelices y se arruinan la vida entre ellos mismos siempre esto existió en mi casa cada vez que ellos intentaban y entonces allí se paraba el tema como veían que yo lo iba a soltar porque cuando yo veía que atacaban a un gay yo me sentía atacado de algún modo y cuando salía esa furia y le soltaba esta respuesta eso sucedió yo siempre lo vi venir y lo que sucedió fue que a los 16 años yo me voy a la universidad y allí decido vivir mi vida sin decirle nada a nadie porque tengo que estarle dando explicaciones a la gente de con quién me acuesto con quién estoy si es mi vida personal ¿en qué momento tus padres lo aceptaron? dijeron Blenkel haz tu vida piensa que yo me caso a los 24 años y ellos no van a la boda ¿y te casaste en Venezuela? nos casamos aquí en España para que fuera legal pero hicimos una gran fiesta en Venezuela y yo creo que fue una de las primeras bodas gay que se celebraba abiertamente en Caracas cuéntanos bueno fue increíble fue una pasada una super pasada y a pesar de que no estuvieron mis padres como te digo yo igual me lo viví de una manera súper emocionante no estuvieron tus padres mis padres no fueron no quisieron yo les envié la invitación a mi mamá a mi papá a mis hermanas mis hermanas si estuvieron mi mamá me envió un mensaje y creo que ha sido como que la primera vez donde ella me acepta tal cual y me dice hijo te adoro eres el amor de mi vida deseo que seas muy feliz pero no estoy preparada para estar allí se lo acepté con mi papá así no recibí ningún mensaje de las cosas que sé de mi papá imagínate que tan fuerte es y como a nivel cultural es que él pasó tres días sin salir de su casa después que recibió la invitación de boda esto lo sé por medio de mis primos piensa imagínate lo que para él que yo esas cosas no las termino de entender porque es mi felicidad sabes pero bueno si a él le afectaba tanto esto yo no podía hacer nada con esto ahora la boda te puedo decir que tuve una súper boda una súper fiesta hicimos una fiesta por todo lo alto fue con muchos detalles invitamos a las personas que más nos querían y creo que fue un momento súper especial que recuerdo con muchísimo amor y con mucho cariño de las personas que estuvieron allí incluso alguien que es muy famoso aquí en España estuvo Boris Izaguirre estuvo invitado a mi boda él y fue con su esposo fue increíble la verdad ¿y qué tal tu relación con Boris Izaguirre? porque es un hombre muy mediático hubo un tiempo yo no veo nada en la televisión lo reconozco que yo estoy totalmente al margen de esto pero es un hombre mediático ¿qué tal tu relación y qué puedes decir de Boris Izaguirre? para mí es un referente un referente de ser gay y de las personas que se superan a sí mismo yo creo que él ha usado el ser mediático como estrategia para mostrar lo que es él como persona y para ser escuchado si tú ves a nivel de sus libros es una persona muy culta de la que puedes tener unas conversaciones súper profundas y súper espectaculares la verdad es que me siento muy orgulloso y me hace feliz tenerlo en mi grupo de personas cercanas le conozco por medio de mi pareja que ya era amigo de él desde hace mucho tiempo y obviamente me introdujo como esa amistad y también he logrado compartir con él el año pasado fue la primera vez que iba a un orgullo gay en Madrid nunca había ido a una fiesta gay en toda mi vida y él escribe la celebración del primer orgullo en honor a que iba a ir por primera vez al orgullo gay escribió un artículo no sé en una de las prensas de las columnas que él escribe aquí en España dedicado a que el esposo de su amigo iba a ir por primera vez y me monté en una carroza durante el orgullo con él y andaba con mi pareja y la pasamos espectacular cada vez que vamos a Madrid tengo la oportunidad de ir a su casa allí he conocido muchas personalidades del ámbito artístico español y bueno es alguien que le tengo mucho cariño cuando ha venido a Mallorca lo hemos visto también nos hemos reunido por allí creo que hay algunas fotos en colaboración con él incluso a raíz de esto quiero hacerte una pregunta que ahora me voy a posicionar y alguno me va me da a dar con mucho hate yo he ido a fiestas de orgullo gay mis hijos en Viena lo han visto porque creo que es algo normal que tiene que verse pero no acepto una cosa cuando la gente se pasa demasiado cuando olviden que hay niños en la calle yo acepto todo pero ahora no imponérmelo lo sé que me vas a dar hate no pero yo con mis hijos me parece que cuando es demasiado es demasiado ahora no es que tenemos que hacernos la calle acepto me gusta la fiesta la mejor fiesta que he organizado en Viena ha sido con personas gay la mejor fiesta que he hecho en mi vida son con ellos pero hay hay un límite donde hay que respetar también a otros no sé qué opinas tú sobre esto y cuál es tu quizás a ver lo que lo que me cuentas quizás es por desde el punto de vista que ha visto fiestas que se salen de control y suceden cosas no todo el mundo hay algunos que se pasan no pero hay que hacer honor a la verdad y se pueden poner imágenes de edición yo yo nací en Madrid yo trabajaba de de comercial de suplementación de una marca Ultimata Italia y trabajábamos mucho en Chueca tú sabes que Chueca es como una ciudad es un mundo del mundo gay ¿vale? y y en uno de los gimnasios era todo columnas romanas y todo solamente había vestuario masculino quiero decir era un gimnasio de gays gente muy fuerte muy en forma y todo y nunca tuve el más mínimo problema con ellos encantadores lo que pasa que es cierto que que hay una especie como de desfase como que decir ¿me entiendes? o sea quiere decir eso de practicarse en público quiere decir el 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 genitalizar demasiado la fiesta quiere decir eso es me entiendo tu crítica porque hay mucha gente que incluso del propio colectivo gay que no no le parece bien esa demostración tan tan explícita de todo quiero decir tú puedes entender yo entiendo el amor me da igual quiero decir cada uno pero que a lo mejor son unas fiestas que se desfasan un poquito en cierta medida a ver en cuanto a la educación yo creo que debería de ser una cosa yo sé que aquí en España ha sido como muy intenso y se ha metido como de una manera muy abrupta lo que considero yo es que debería normalizarse como cualquier tipo de relación y el comportamiento mira si la gente se comporta con educación y con respeto en los escenarios donde se tiene que comportar no tiene que pasar nada si es verdad que yo sé que han habido fiestas que se salen de control lo he visto por redes he llegado a ver imágenes nunca he sido tan partícipe de la comunidad gay ni ser de tanto de ambiente porque soy una persona muy sana soy deportista y mi vida me lo requiere de hecho hace rato te comentaba que yo tengo una regla mi regla anual es hacer con una mano así para las veces que me puedo salir de control o sea estas serían como las veces en el año que yo pudiese tener una fiesta grande pero normalmente no es lo que a mí me apasiona y no es la manera como disfruto la vida considero que siempre he sido una persona de familia y desde niño desde siempre he querido tener una familia y me gusta mucho la vida de pueblo la tranquilidad la paz hoy día disfruto de cosas muy simples y esto me hace muy feliz aquí estáis